Bueno, se los decía, esta semana el presidente Boric anunció el nuevo tren Santiago-Alparaíso que busca conectar las dos regiones mediante esta vida en un tiempo de una hora y treinta minutos, estimado todo en este marco de Plan Trenes para Chile. Eso lo vamos a conversar, lo vamos a debatir, porque autoridades y expertos han esbozado algunas críticas respecto al trazado, la competitividad que va a tenerlo. Vamos a hablar con el ministro Juan Carlos García, que está con nosotros acá. Ministro, ¿cómo le va? Un gusto. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y es feliz de conversar de un proyecto tan bonito y tan anhelado hace tanto tiempo como es el tren entre Valparaíso-Santiago. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta crítica? ¿Lo puede aterrizar la gente que a lo mejor no ve noticias durante la semana? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay voces contradictorias de lo que uno podría pensar que es algo satisfactorio? Tener un tren que nos permita mayor desplazamiento y todas las garantías que tiene. A ver, bueno, el tren entre Valparaíso-Santiago se viene conversando hace décadas. Ya por lo menos hace treinta años que los diferentes gobiernos lo han prometido. Con diferentes proyectos. Al haber una solución concreta, sin duda empieza un debate porque es un proyecto grande. La primera etapa de este tren es más grande que el puente Chacao, por ejemplo. Entonces, claro, existen expectativas respecto al tren. Y se ha dicho, bueno, una hora y media no es lo que aspirábamos. Aspirábamos a 45 minutos. Bueno, yo les digo, llevamos treinta años aspirando que un proyecto se concrete y por algo no sucedió. La gracia de este proyecto es que está siendo realidad por primera vez. O sea, por primera vez un proyecto decimos, es viable técnicamente, es viable financieramente y va a ser una realidad el año 2030. ¿Y es viable bajo esos puntos que me pusiste? ¿Económicamente es viable? Mira, te voy a poner una dimensión, ¿cierto? Había dos iniciativas más de este tren que decían que podían tener un recorrido entre Valparaíso y Santiago de 45 minutos. Ellos decían que valía como 2.500 millones de dólares. No importa las cifras, pero hay que decirle que, según nuestros cálculos, esto podía ser 4.500 millones de dólares. Este proyecto vale un tercio de eso, vale 1.300 millones de dólares en una primera etapa de una hora y media, aumentando la cantidad de usuarios porque permite conectar a gente de Yayay, de Batuco, de Calera, que son lugares que tienen pésima conectividad. Por lo tanto, si hay más usuarios para el tren y tiene contemplada ya, dentro del mismo proyecto, una segunda etapa que va a demorar una hora y media, que involucra dos trenes grandes. ¿Y directamente a dónde va a llegar este tren? La primera etapa parte en Quinta Normal, en la región metropolitana, y llega al Salto, en Viña del Mar, en la región de Valparaíso. Y la segunda etapa llega hasta Valparaíso, pero además con un túnel enorme entre Yayay y Limache, un túnel de 16 kilómetros aproximadamente, que va a cortar el plazo a 45 minutos. Ok, tengo a Iván Puduje también con nosotros, Javi, está en línea ya. Este Iván. Arquitecto, hola Iván, ¿cómo le va? Un gusto. Buen día. Hola Rodrigo, mucho gusto. Bueno, igualmente, muchas gracias. Estoy con el ministro García acá, hablando de este proyecto, el tren Valparaíso-Santiago. ¿Qué visión tienes? ¿Qué te parece? Bueno, yo creo que, respecto a lo que dice el ministro, dos o tres aprensiones. Primero, el costo está subestimado. Nosotros hemos revisado proyectos que tiene EFE, la empresa Farcari del Estado, en dos tramos de este tren, desde Limacha a Casablanca y desde Quinta Normal a Batuco. Y el costo por kilómetro que nos da a nosotros con esos dos proyectos que ya tienen todas las ingenierías son 20 millones de dólares. Y el costo por kilómetro que está anunciando el gobierno son 7 millones de dólares. Entonces, yo lo primero que le preguntaría al ministro es cómo es posible que en dos proyectos concretos de trenes que ocupan el mismo trazado, el costo sea 20 millones de dólares y en este proyecto baje a 7. Porque eso es lo que cuesta ciertos 173 kilómetros divididos en 1.320 millones de dólares. Lo segundo, y el ministro es de la región de Valparaíso, así que sabe perfectamente que no hay espacio entre Limache y el Salto para meter un trazado paralelo. Entonces, la pregunta es cómo van a meter un trazado paralelo al Merval actual, ¿cierto?, entre Villalemana y Quilpue y luego, ¿cierto?, en el Puente de las Cucharas, que es muy complicado para cruzar la Ruta 60 para llegar al Salto. Entonces, yo creo que hay muchas dudas respecto al proyecto. Vamos tratando de dilucidar de a una para que no podamos meter tanto material sobre la mesa. La primera, el costo, ministro, respecto a lo que dice Iván. Entiendo lo que plantea Iván, pero el trabajo que hicimos, que fue un trabajo de EFE, pero también con el equipo de concesiones del MOP, también calcula que las obras de los trenes que se están haciendo hacia Limache y hacia Batuco, desde la extensión de esos metros, nos permite también optimizar costos en ese sentido. O sea, no se duplica el valor completo. En mucha de la infraestructura, que parte de lo que estamos haciendo es optimizar tanto para los trenes locales como para este tren interregional. Por lo tanto, es una solución que nos permite mejorar significativamente la calidad del servicio sin duplicar recursos. Y eso creo que es una de las ventajas que tiene este proyecto. Y respecto a la segunda consulta, Iván, y como lo ves en el mismo proyecto, y tú sabes que ambos conocemos bien esa región, tiene contemplado una ruta distinta entre Limache y el Salto. Ahí sí hay una expropiación, porque vamos a hacerlo por fuera de Quilpue y Villa Alemana, porque no da dentro de la misma vía. Ese sector sí sería una vía distinta y nueva a la que existe en el resto del trayecto, que sí es la misma vía de ferrocarriles del Estado. Quiero decir con esto que, al final, este trabajo que hemos estado haciendo en conjunto con Ministerio de Obras Públicas, con EFE, es optimizar las capacidades de EFE y del MOP para hacer viable un proyecto que muchas veces se nos dijo que no era viable. Y esta primera etapa, y remarco esta primera etapa, porque es un proyecto de largo aliento, que tiene una mirada de Estado de varias etapas, nos permite hacer viable un proyecto que, de lo contrario, estaríamos gastando 5 mil millones de dólares, una bolsa de plata, con un servicio equivalente. Creo que ser responsable técnica y financieramente también es parte de las características de lo que estamos proponiendo hoy. ¿Lo ves viable, Iván? Y si te satisface también, o si tienes algún punto de vista distinto con el ministro, que estamos abiertos para conversar. Sí, lo que pasa es que parece que el ministro no aclaró bien el punto. Lo que yo entiendo, ministro, entonces, es que los 1.320 millones de dólares ya incluyen los 1.000 millones de dólares que cuestan los tramos entre, cierto, Limache y Calera y entre Batuco, o sea, entre Quintanormal y Batuco, que son aproximadamente 50 kilómetros de trazado. Están incluidos los 1.320 millones de dólares esos 1.000 millones de dólares. Te lo planteo desde el siguiente punto de vista, Iván. Parte importante de la inversión que se está haciendo en los dos trazados que tú indicas sirven también para este trazado en cuanto a electrificación y la misma faja. No va a ser la misma vía, pero sí la misma faja y parte de las instalaciones de estaciones y otros ya están absorbidas por los otros proyectos. De esa manera estamos optimizando los recursos. Es que no cuadra porque, mira, si fuera así, tú tendrías 50 kilómetros de los 130 construidos a 1.000 millones de dólares, que es lo que cuesta los dos proyectos DF, ya, pero te quedan 80 kilómetros, que es entre, cierto, el sector de Batuco y el sector de Calera. Y lo que está diciendo es que esos 80 kilómetros los vas a construir con 320 millones de dólares más los 10 kilómetros que van con trazado paralelo entre, digamos, el sector del Merval, Quilpue y Alemana. Entonces, solamente ese tramo entre Quilpue y Alemana vale 300 millones de dólares. Entonces, los números no cuadran, ministro. Yo creo que hay un problema de estimación de número. Y además, respecto a las propias que ustedes proponen hacer para conectar, cierto, Limache con el Salto, la verdad es que no sabría por dónde hay que hacerla porque está todo urbanizado, está lleno de casas. Entonces, tendrían que irse muy lejos por el norte o por el sur hacia el sector de Los Pinos, ¿cierto? Abajo de Quilpue. Y cómo llegan después al Salto. Habría que construir puentes nuevos, túneles nuevos. Yo revisé el trazado, ministro. No hay ninguna precisión. No hay ningún detalle. Pero ni siquiera, yo le estoy diciendo un plano general. No, es un plumonazo, como decimos nosotros los arquitectos, ministro. ¿Sabe? Sin precisión, sin detalles, sin cortes, sin elevaciones. Entonces, ¿cómo llegan a este costo que, le insisto, con proyectos concretos que tiene la misma empresa Farbería del Estado, estamos llegando que un kilómetro de tren de este tipo vale 20 millones de dólares y lo que ustedes están proponiendo vale 7? Y eso claramente está subestimado. Y lo otro que quería comentar para terminar esta parte es que es evidente el enojo de los alcaldes. Yo creo que en un proyecto de naturaleza, y el ministro sabe porque es un defensor de la descentralización, un firme defensor de la descentralización, y yo lo he felicitado por eso, es bien curioso que no se le consulte a la alcaldesa, que no se le consulte a los alcaldes del trazado, y que se les informe por la prensa de este proyecto. Yo creo que eso también refleja mucha improvisación y mucha falta de participación. ¿No se le consultó a los alcaldes? Primero, quiero plantearte, Iván y yo, hemos visto este tipo de proyectos antes, hemos analizado los proyectos anteriores. Tuvimos un trabajo de 6 meses, desde que esto lo mandató el presidente el mes de junio en adelante. Y un trabajo preliminar, también hecho desde el mes de marzo en adelante. Esto no hay improvisación, y eso lo quiero dejar muy claro. Lo que hay fue un análisis de las dos alternativas privadas que habían, que estaban completamente subestimadas. 2.500 millones de dólares, un proyecto que era pura expropiación nueva, túneles, completamente subestimadas. Son nuestros cálculos, eso llegaba a 4.500 millones de dólares. Y una estimación que estamos haciendo de un trabajo, sumando la inversión que calculamos como Ministerio de Obras Públicas, más la de EFE, no un cálculo rápido, sino también yendo en terreno, recorrimos la faja completa en el tren, y también en recorrido en los sectores entre Limache y El Salto, lo vemos completamente factible. Pero con un punto más, Iván, obviamente ahora en estos dos años vienen los estudios que vamos a preparar para hacer la licitación del año 2015, 2025, perdón. Estos dos años es justamente dentro de estos grandes proyectos que tienen los países, que van superando las administraciones, tienen diferentes etapas de profundización. Y eso es lo que vamos a hacer en esta etapa. Pero quiero remarcar algo también. No solamente el trazado que ustedes ven en la pantalla, sino también inmediatamente incorporando la segunda etapa, que es el túnel entre el sector de Tiltil y Limache y el tramo entre El Salto y Viña del Mar. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Tenemos que ser responsables de las inversiones. Los otros proyectos que se planteaban en la ciudad podrían haberse transformado en el Transantiago de los trenes. Una inversión enorme que habríamos tenido que tapar con subsidios durante 40 años. No queremos partir de esa fase, queremos partir de un proyecto que realmente podamos tener una primera etapa andando el año 2030 y una segunda etapa en función de los pasajeros, en función de la operación del tren que podamos, esperamos yo lo más rápido posible, ya hacer el trazado corto de 45 minutos. Y lo de los alcaldes. Ministro. Sí, Iván, deja que responda lo que también hablaste respecto a los alcaldes, la escasez de consultas. ¿Fue tan así? Este proyecto es un proyecto presidencial, un proyecto que por supuesto genera interés de diferentes alcaldes. Entendemos muy bien, por ejemplo, que el alcalde de Casablanca y Curacaví estén defraudados porque el tren no pasa por ese lugar. O en este momento el alcalde va al paraíso, que en esta primera etapa el tren no llega al paraíso. Cuando hablamos de proyectos de infraestructura que son nacionales, son decisiones presidenciales. Así ha sido en la historia y así ha sido en este caso. Pero con una diferencia importante. Este es un proyecto que a diferencia de los otros, que solamente pensaba en el punto de inicio y en el punto de término, este es un proyecto que va a poder permitir, así bien un trayecto más rápido entre inicio y término, también una alternativa local que nos permita fortalecer la conectividad de localidades como La Calera, Guillay, Limache, con las capitales regionales. Y eso sin duda aumenta la cantidad de pasajeros y sobre todo aumenta los beneficios sociales. Iván, te interrumpí, por favor, adelante, ahora sí. No, es que el ministro me ha preguntado cómo lograron bajar el costo por kilómetro de 20 millones de dólares a 7 millones de dólares. 20 lo que cuesta los proyectos que tiene EFE en exactamente el mismo trazado desde Valparaíso hasta Calera y en Santiago hasta Batú. 20 millones de dólares, ¿cómo lo bajan a 7? Eso es lo que no logro entender todavía. Ministro. Sí, está bien tu pregunta, Iván. Cuando lo hacemos como promedio, se puede entender muy drástico lo que tú planteas. Pero parte importante de la infraestructura que está considerando este tren, sistemas de electrificación, estaciones y otros, están absorbidos y no duplicados con los proyectos que tú mencionas. Por eso, la inversión... ¿Están incluidos, entonces? ¿Perdón? ¿Están incluidos, dice? Están incluidos. Por lo tanto, al final, hay inversión que sirve para los trenes locales y también para el tren interregional. Y es una de las gracias que tiene el proyecto, no duplicar inversión. Ahora, por supuesto, estos detalles de cada uno de los tramos del trazado, el valor por kilómetro, es algo que estamos viendo en parte de los estudios que ya tenemos como ministerio considerado su financiamiento para estos dos años. Porque eso, si me permite, Iván... Por favor, por favor. Acá hay algo que es bien importante. Este es un proyecto que se viene anunciando hace, en el último tiempo, hace al menos 30 años. Cada uno de los trazados, finalmente, no se concretó. La gracia de este trazado que estamos viendo es que, primero, es viable. Segundo, tiene calendarios concretos. Tercero, vamos a hacer la licitación durante esta administración. Y en algún momento decías tú, Iván, le estamos dejando la pelota al gobierno siguiente. Todos sabemos que este tipo de proyectos de gran envergadura pasa de una administración a otra. Esa fue la virtud de los hospitales de la presidenta Bachelet, por ejemplo, que estamos incluso algunos recibiendo en este gobierno. Son iniciativas de largo aliento que no son de un gobierno. Como lo dijo el presidente, son proyectos de Estado. Y no vamos a dejarle un cacho a los otros gobiernos. Le vamos a dejar un proyecto viable que, además, permite tener una infraestructura adicional con estos túneles para cortarlo 45 minutos cuando realmente pongamos tomar esta decisión luego de tener esta primera etapa operativa. Yo creo que es muy delicado que el ministro diga que todos los otros proyectos estaban mal hechos. Se trabajaron con ingenieros de primer nivel. Se demoraron un año, un año y medio, en llegar al costo. El ministro nos informa que en solo seis meses, en solo seis meses, sin hacer estudio de topografía, sin calcular el costo de los puentes, de los túneles, sin calcular el costo de las expropiaciones, han llegado a un costo, ¿cierto?, de 1.320 millones que claramente está subestimado, ¿no? Pero, además, el ministro sabe, porque el ministro de Obras Públicas, que los estudios de la proposición que se hacen para formular proyectos para tener un costo se demoran mínimo 18 meses. Entonces, sería interesante saber cómo en seis meses, en un tercio, llegaron a un proyecto que tiene tramos sumamente complicados, que es entre el imache y el salto, por las razones que ya conversamos. Yo creo que no es bueno, ministro, que usted descalifique a todos los equipos que trabajaron en los proyectos anteriores diciendo que los proyectos estaban subestimados. Ese fue el argumento que usó el ministro Muñoz, que es un muy mal argumento, considerando que Transantiago, que diseñó el ministro Muñoz, nos ha costado 15.000 millones de dólares justamente porque fue mal diseñado y porque se diseñó a la rápida. Entonces, a veces es mejor tomar más tiempo en hacer estos trazados, no anunciarlos justo cuando el gobierno tiene un mal momento con los indultos, y trabajar bien el trazado para que podamos tener una certeza sobre los costos, porque está lleno de dudas. Y por último, ministro, usted es un gran defensor de la descentralización, y yo lo vi criticar a usted, a los presidentes que decidían desde la moneda a proyectos regionales. Entonces, no me parece ahora coherente que, ahora que el ministro, cambie de opinión y valide que los presidentes y clientes anuncien proyectos regionales sin preguntarles a los alcaldes. A ver, no, yo tengo una discrepancia contigo bien importante, Iván. Yo no he descalificado ningún proyecto. Yo me he reunido con las dos empresas... No, 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 Iván, perdón. Dijiste que gustaba la mitad. No me interrumpas ahora, porque creo que me toca a mí plantear ese punto. Yo me he reunido con las dos empresas, con ellos, y con ellos estamos de acuerdo que los proyectos valen mucho más recursos de los 2.500 que establecimos. No hemos conversado con ellos. No es una mirada al vuelo. Yo tengo un gran respeto con las empresas con las que trabajamos. Valoro muchísimo la asociación público-privada. Y en conversación con ellos hemos visto que ya esos valores estaban obsoletos. Entonces, cuando digo que se miden esos proyectos por un valor, ya ese valor las mismas empresas saben que no es así. Lo importante también, que esas iniciativas, pensando que deberían ser contratos, por ejemplo, a 40 años, tenían cláusulas que, si no eran cubiertos dentro de los propios costos del Estado, de proyectos, tenían que ser cubiertos por el Estado. Y la verdad, con un nivel de incertidumbre, que podrían haber sido subsidios que haríamos estado amarrados 40 años. La ventaja que tiene este proyecto, Iván, y que no descalifica las otras, sino lo que hace es dar una mirada distinta a una problemática que es la conectividad entre la región de Valparaíso y Santiago, es que permite dos cosas. La primera, tener un primer trazado que aumenta la cantidad de pasajeros al contar con paradas intermedias, opcionales, porque también vamos a tener tren directo entre Santiago y Valparaíso. Pero además, una posibilidad de crecer, de ir evolucionando en el tiempo, y no apostar hoy día al todo de nada, que eran las otras alternativas. De esa manera, voy a hacer un símil que, si bien no es exactamente igual, nos permite entenderlo mejor. No se hizo la doble vía de la Ruta 5 entre Santiago y Puerto Montt de una sola vez. No había capacidad de financiarlo todo de manera simultánea. Al hacerlo por etapas, estamos haciendo un financiamiento responsable, un avance técnicamente responsable, y los estudios de estos que hemos estado haciendo en este año completo, son análisis preliminares cuyos estudios definitivos están contemplados ahora. Estos análisis preliminares, como sucede en cualquier proyecto que vivamos como Ministerio de Obras Públicas, tenemos la capacidad de identificar los valores de puente, la topografía, y ese estudio preliminar es el que nos permite luego hacer este estudio más largo, que nos va a memorar dos años, para hacer la licitación el año 2025. Concesiones del Ministerio de Obras Públicas tienen experiencia. Podría subir, podría ajustarse dentro de los rangos normales que tiene cualquier proyecto de esta envergadura. No es distinto a otro tipo de proyectos que tenga esta envergadura, que tiene que tener algún tipo de rango, pero sobre una base seria, bien calculada, y estimando los costos asociados también que pueden significar este tipo de obras. Ok. ¿Usted está de acuerdo? Sí, sí. El último punto, Rodrigo. Iván, la última, sí, 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 dale. Sí, el último punto. Si el ministro está de acuerdo que estos proyectos complejos, generalmente en los estudios de la proposición, o lo equivalente, que son las preingenierías que toma EFE, se demoran un año y medio, dos años, antes de llegar a un costo que pueda ser anunciado. La pregunta es por qué en solo seis meses se anuncia este proyecto con tantas dudas que existen y persisten respecto al trazado. Sí, yo, a ver, las dudas que planteo las tienes tú y es legítima, no creo que todos tengamos esas mismas dudas. No, no solo yo me he dicho. ¿Cierto? Todo tipo de proyectos tiene una estimación preliminar de costos y luego la profundización de ellos en estudio. No es distinto en eso. Cuando estamos haciendo, por ejemplo, los análisis hoy día de los accesos norte y sur a Valdivia, ayer estuve en Valdivia justamente avanzando esos proyectos que son doble vía, que tiene impactos importantes también del punto de vista ambiental que tenemos que absorber y ser cuidadosos en eso. Parten también por una estimación preliminar que después tienen un rango de variación que puede ser 10, 20%, incluso podemos subir ciertos estándares de ciertas cosas. Pero la base es una base responsable y una base también, quiero aclarar, que es muy distinto 1.320 millones de dólares para partir un proyecto, pensemos que llega a 1.500 millones de dólares. Eso es muy distinto a 4.000 millones de dólares como una primera etapa. Y creo que en ese sentido... Esa es su estimación. Son todas las estimaciones, Iván, los estudios anteriores, los estudios anteriores que son de los otros dos trazados, también son estudios que son preliminares. De hecho, quiero aclarar ahí un punto. Ese estudio preliminar, que es un tema bien importante, para llegar a Valparaíso, esos proyectos no consideraron algo relevante, que por eso hoy día queremos hacer esos estudios con mayor profundidad. ¿Por qué no llegamos a Valparaíso? Porque tenemos que hacer un túnel para allá, pero además, porque tenemos que contemplar adecuadamente cómo se va a resolver la carga. Y eso es lo que hay que tener que ver con el puerto, con EFE, con la municipalidad, y que los proyectos anteriores no lo tenían resuelto y tenían una incertidumbre muy grande también en ese sentido. Pero tenían planos, ministro. No, una cosa es el plano, si todos podemos tener planos, pero yo fui miembro del directorio del puerto de Valparaíso y sé que ese tipo de cosas no estaban resueltas, ni siquiera había todavía terreno para el puerto. Ministro, ministro, disculpe, pero yo conozco el proyecto, participé en uno en el año 96, conozco dos proyectos más, se demoraron un año y medio en llegar a un costo, pero tenían planos alzados. Yo he visto y pedí la información, y en este proyecto no hay planos de topografía, no hay planos dependientes, no hay planos de expropiaciones. Entonces la pregunta es, sin todos esos planos, ¿cómo llegaron a este costo? Es una pregunta absolutamente válida, salvo que usted me diga que los planos están y podemos acceder a ellos para poder revisarlos. La última respuesta, ¿sí, ministro, por favor? Iván, ambos iniciativas, cuando fueron incorporadas como iniciativas privadas de interés público hace, no recuerdo cuántos años atrás, tenían un valor estimativo preliminar. No, venían planos. Pero es bastante preliminar. Nosotros tenemos los planos de F de todos estos recorridos, aquí el recorrido existe, Iván, salvo el tramo entre Dimanche y el salto. Y la profundización de esos estudios son los que vamos a hacer en estos dos años. Pero no cabe la menor duda que utilizar una vía existente respecto a una vía completamente nueva, en esta primera etapa sin túneles respecto a otra que tenía contemplado, inevitablemente túneles como única opción es lo que nos permite decir que esta alternativa no solamente es financieramente más económica en una primera etapa respecto a la otra, porque no puede ser una faja nueva, completamente nueva, con túneles nuevos, va a valer lo mismo una que una faja existente, no me calza, no me calza. No, pero si esos costos ya están y valen 20 millones de dólares, ministro, los proyectos de EFE, usando la faja vial, o sea, usando la faja ferroviaria actual, 20 millones y el costo de su proyecto vale 7. Eso lo tienen que precisar, ministro, porque las dudas están, no son solo mías, vamos a pedir información por transparencia. Nosotros nos dijeron que no había planos, que no había topografía, que no había pendiente ni corte, los vamos a pedir para poder revisarlos. Pero la verdad es que sorprende cómo bajaron tanto el costo de los proyectos referenciales que existen. Bueno, Iván, te mando un abrazo, gracias por el diálogo, ministro, gracias por venir también y que han obviamente cruzado los temas y las necesidades de las respuestas que son súper válidas también. Muchas gracias también. Gracias. Saludos, ministro. Saludos, Iván. Con Iván y una invitación. Un abrazo, ministro. Un abrazo. Muchas gracias. Invitarlo a este proyecto, un proyecto que no solamente nos permite soñar, sino que pasar de iniciativas que veníamos. Nosotros prometíamos hace muchos años que los ministros y gobiernos anteriores decidieron no asumir, porque no eran viables, a un proyecto que finalmente es viable y vamos a tener tren entre Valparais y Santiago el año 2030. Gracias, ministro. Gracias por estar.